y la sensibilidad mostrada para la pronta atención a las niñas y niños de probable abuso sexual en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnac, ubicado en la alcaldía de Gustavo Amadero. Por otro lado, señor Procurador, conocemos de los grandes retos que se enfrentan en materia de procuración de justicia, los cuales requieren de un enorme esfuerzo institucional para el esclarecimiento de los hechos, integrando de manera adecuada las carpetas de investigación, observando los principios de presunción de inocencia y debido proceso, garantizando el respeto a los derechos humanos, a las víctimas y al inculpado, estar atentos para que los sentenciados les aplique la sanción que les corresponda y brindar atención y auxilio a las víctimas, así como tener como prioridad la prevención. En este sexto informe de gobierno en materia de procuración de justicia, se dio a conocer a este Congreso de la Ciudad de México una serie de logros y cifras generadas a lo largo de estos seis años, en las cuales por la densidad poblacional tan elevada que se tiene, la ciudad no aparece como puntera a nivel nacional en delitos de alto impacto, lo cual tampoco significa que se haya hecho un trabajo completo. Debemos exigir mayores esfuerzos para disminuir la incidencia delictiva en beneficio de los capitalinos. No hay que olvidar que la cultura de la denuncia en la Ciudad de México es precaria, al grado de que seis de cada diez capitalinos no acuden a denunciar cuando fueron víctimas de un delito, esto según los datos del Inegi. La falta de confianza, la burocracia, la corrupción y el desinterés por parte del ciudadano son, entre otros, los motivos por los cuales las personas no denuncian. Recordemos que los delitos que quedan en la oscuridad contribuyen al aumento de la impunidad, por lo que se debe fomentar de manera activa la cultura de la denuncia y con ello que los ciudadanos puedan acceder a la justicia. Por si fuera poco, ante la falta de confianza en las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública para llevar a juicio a los delincuentes o que esto se les dicte una sentencia absolutoria por la mala integración de las carpetas de investigación, el ánimo del hinchamiento de hacerse justicia por su propia mano prevalece en algunos sectores de la población y lamentablemente de ello dan cuenta los medios de comunicación de manera periódica. Señor Procurador, no podemos regresar a la barbarie a que impere la ley del talión. Necesitamos salir de esta crisis de autoridad y de violencia social. Se debe confeccionar un plan integral que permita construir un nuevo modelo de procuración de justicia, en cuya base se encuentren fiscalías eficaces y eficientes, que en su actuar respeten los derechos humanos y brinden confianza a la ciudadanía. Por lo anterior, señor Procurador, agradecería que me pudiera responder a las siguientes preguntas y que nos pudiera decir por lo que corresponde a la nueva figura del asesor público, si cuentan estos con todas las herramientas para asistir de manera puntual y eficiente a las víctimas, qué acciones se realizan para prevenir que los ciudadanos tomen justicia por su propia mano y qué se está haciendo para contener el crecimiento de la actividad delictiva en las diversas alcaldías, principalmente en el delito de robo en sus diversas modalidades y qué seguimiento se les da a quienes son sentenciados por este tipo de delitos para evitar la reincidencia o la llamada puerta giratoria. Por último, señor Procurador, quiero manifestarle que en el Grupo Parlamentario de Morena estamos muy al pendiente del trabajo que se realice y que se realice en su dependencia, derivado a la relevancia de las funciones que desempeña, a la vez que nos sumaremos a todas las iniciativas que tengan por objeto proporcionar a todos los habitantes de esta ciudad para mantener la paz y la seguridad. Por su atención, muchas gracias. Bien, señor Procurador, si se gusta hacer referencia a esta réplica y preguntas.